Música Bienvenidos amigos a otro video mas Estamos con la nueva serie en este canal Que se llama ejército mexicano Se que te de defensa nacional Los guachos no se ustedes Como le quieran decir en cateos Vamos a estar haciendo diferentes cateos Por toda la ciudad Esta es una serie que ya habian pedido bastante Y la verdad espero que la pueden Muchos podemos llegar a mas de 5000 likes En este video Vamos a la ubicacion amigos Y ya saben iniciando es Michael asi es Es la primera informacion que tenemos hasta ahorita Que supuestamente se encuentra En la vivienda vamos a ir a ver si es cierto Asi como un año dos años subi Este mismo video pero saben Que sucedio Yo se yo se los que son veteranos lo saben Pero los que son nuevos en este canal Y que ya hemos crecido bastante Michael se nos escapó Y hasta la fecha No lo hemos podido detener nuevamente Vamos a bajarnos de aqui Pero vamos a ver que podemos hacer En esta ocasión Vamos a ver si lo detenemos Vamos a ir a ver un poco Por aqui a ver como anda toda La El movimiento Mucha gente En el primer video que subi Igualito a este Bueno mas o menos Aqui me cae Y les dije El entrenamiento El entrenamiento Que mucha gente me puso Esos comentarios La verdad un saludo a toda la gente Que estuvo viendo este video Pero en fin amigos Vamos a concentrarnos en esto Miren La cantidad De cosas Y personas Autos Que hay aqui No se si lo alcanzan a ver muy bien Creo que me voy a subir Al segundo piso Para poder hacer Este golpe Es mas Ahorita voy a aventar El drone amigos Ahora venimos Mas actualizados Que nunca voy a aventar El drone Para ver que tal Esta la situación Por ahi Uy 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 Creo que ya Creo que ahi me pueden ver Entonces me voy un poco mas Para aca nada mas Nos vamos a subir aqui Al techo Y bien amigos Ya estoy en el techo Voy a aventar el drone Para ver que tantas cosas Hay por alla Estamos con el drone Estamos viendo Todo lo que hay aqui Amigos Estaria bueno Como que me marcaran Puntos rojos Asi como videojuegos Que existen Vean Dos Tres Alla tenemos Algunas señoritas Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Eh Once Doce Trece Catorce Quince Elementos No Inventen Amigos Esto Creo que va a ser complicado Detener a Michael Pero lo vamos a lograr Lo vamos a Lo vamos a lograr Eso si Ustedes no se preocupen Aca tenemos otro Otro mas Y otro por aqui Vean Es como seguridad privada Tenemos otro Mas por esta parte Otro aca atras A un lado No Inventen No puede ser Me imagino que Va a estar en su habitacion Va a ser lo mas probable Asi Que vamos A hacer esto Vamos a ver que tal sale Estoy nervioso Estoy nervioso Porque como estoy yo solo Es mas Voy a pedir apoyo Rápidamente Voy a pedir al No SWAT Vamos a pedir al SWAT Y listo Vamos a En lo que viene Vamos a prepararnos Nosotros Vamos a entrar A esto amigos Es que si le disparo a este Voy a hacer todo Un ruidero Voy a hacer Un escandalo Por aqui A ver si me acerco Un poco mas por aca Si le dare a esta persona No amigos No lo veo Cual sera La buena Tactica Aqui Porque Imaginense Esto va a ser Un tiroteo Literalmente Ni modo Vamos a hacerlo A lo que venimos Ok Ok La arma Vamos Vamos 3 2 1 No saben No saben De donde vienen Los disparos Asi que Todavia no se mueven Tienen en el pie Para que se den cuenta Ok Ya empezo Ya empezo Esto Ya empezo Esto No puede ser No puede ser Ahi estan los Falco tiradores Vamos 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 a bajarnos Vamos a bajarnos De aqui amigos Tenemos que llegar rapido Porque luego Se escapa Michael Eso si Eso si se va a escapar Vamos vamos Ya ha llegado el ejército Vean Aqui esta todo el ejército Amigos Que les dije El apoyo No tardaba en llegar Vamos a entrar Vamos a entrar Tenemos que recoger O bueno Capturar a Michael No es recoger Esto es peligroso Esto es peligroso Literalmente Estoy entrando En lo peligroso Amigos Saltamos por aqui Y ahora Creo que la casa va a haber mas Asi que vamos con cuidado Ok Se han cerrado las puertas Esa es la unica Que veo como que esta abierta Vamos a ver si funciona No 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 esta funcionando No esta funcionando Vamos Escucho las voces Escucho las voces Creo que esta aqui Creo que esta aqui Vamos a ver si es cierto Con mucho cuidado Mucho cuidado Uy no No puede ser No puede ser No puede ser Ok No Ok Los nervios Los nervios Vamos a entrar aqui Amigos Lo mas rapido posible Entramos a la casa Ok amigos Estoy en la casa Estoy en la casa Vamos con precaución Aqui Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Corre Corre Deja de correr asi No 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 Cuidado Cuidado Chico Cuidado Se esta tratando de escapar Uy No manches No manches No manches Donde esta Michael Donde esta Michael Eh A donde A donde A donde No te muevas Estas arrestado Michael Arriba las manos Estas arrestado Lo tenemos Lo capturamos Amigos Es nuestro Es nuestro Lo detenemos Alguien anda ahi Quierendo entrar Tenemos a Michael Objetivo Asegurado Repito Vean sus carros Wow Tenia buenos carros Pero ahora Ha llegado el momento De seguir con esto Amigos Te amero Me hacia pipi En los calzones Vean No manches Como es que A ver Pues obviamente Tenemos que detener A todos A su guardia Esta puerta no se abre Esta si Con precaución Precaución Esta limpio Esta limpio Vamos al siguiente Vamos al siguiente Cuarto Esta limpio Esta limpio Vamos al ultimo Ok Tenemos un guardia aqui Aqui esta uno Vamos un poco de sangre Quien es esta persona Creo que es como Su escolta privada Y por esta parte Ok ok Amigos Ya esta todo solo Todo despejado Vamonos de aqui Deja a Michael Abajo Al parecer Solo estaba Michael Con su hijo Su hijo Debe estar por aqui Tambien lo voy a arrestar De una vez Vamos amigo No te muevas Amigo 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 Arriba las manos Vamos Vamos Y no Voy a tener que disparar Por favor Arriba las manos Todos tienen que ir Al interrogatorio Para ver si es cierto Para ver si es cierto Que son culpables O nos equivocamos Al capturarlos Asi que Tenemos que llevarlos Amigos Mas que nada Por seguridad Ahora si Perfecto Los tenemos John Mains Y John Bracell Según son sus nombres Que tienen ellos Pero sabemos Claramente Que el es Michael Asi que Vamonos de aqui Tenemos que llamar Unas ambulancias Antes de irnos Cuatro ambulancias Me parece perfecto Coronel También amigos Ya que Pues tenemos Varios cuerpos En la zona Ahora si Vamonos de aqui Amigos Saliéndome Encontre con uno Que esta aqui Oh perfecto Lo tenemos Lo tenemos Excelente Cuidado Cuidado Supuestamente Quedan mas Dejenme checar Toda la casa Porque eso es muy importante Tenemos que checar Toda la vivienda Al parecer Y creo que yo Ya no hay Ningun sospechoso Por aqui Creo que Son aseguradas Creo que son aseguradas Saben Aqui la dispare por error A un policia Donde esta Donde esta No manches No inventes Si es Miren Es una compañera Va a revivir Va a revivir Ustedes confieren En mi Ahora si hay que retirarnos Ya amigos No manches Un desastre Aquí vean Tenemos mas Ahi estan las patrullas De hecho Aqui esta el ejército Si lo alcanzan a ver Ahi estan Miren Ya vino toda la clica Aquí andan todos Al pendiente De que sucede Por estos Por estos barrios Amigos peligrosos Pero por fin Despues de un año Lo tenemos Lo capturamos Michael esta En nuestras manos Y vean toda la cantidad De carros Aqui que tiene Ahora si vamonos De aqui El coronel Amigos Aqui estan todas Las ambulancias Esta todo El 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 movimiento Que hicimos Pero ahora Vamos a llamarle Uy cuidado Casi me atropellan Ahi Vamos a llamar Al numero 8 Para que vengan Por los arrestados Perfecto amigos Los tenemos en custodia Vean Aqui esta Michael Y su hijo Vamos a llamar A un Transporte Llevamos a transporte Porque obviamente Esto ya tiene que venir Con mas seguridad No se patrullas Y resguardarlo Hasta la zona Ya los llame ahorita Ahorita No han de tardar Casi nada Imagino que ahi viene La patrulla Amigos Excelente Nosotros Los vamos a seguir Hasta el punto De la carcel Donde los lleven Ahi amigos Ya llego la patrulla Vean Ya se nos esta llevando Este cateo Me encantó Ahora imagínense Todos los demas Que faltan Pero tenemos que llegar A esa meta de likes Y pues nada Hasta aqui Este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme en todas Mis redes sociales Ya que es super importante Comparte mucho Mucho este video Y pues nada Me despido Nos vemos Hasta mañana